Revive con nosotros el nacimiento de una leyenda. Águila Roja. Porque tú lo pediste. Vuelve a disfrutar con nosotros las aventuras de Gonzalo de Montalvo. Lo único que estoy seguro, Agustín, en esta vida es que quiero vengar la muerte de mi mujer. Adéntrate en esta extraordinaria historia que ha cautivado a millones de espectadores. ¡Quiero Águila Roja! Águila Roja. Martes 25 de octubre a las 10 p.m. en 9 centro. En Vime.